Un vistazo a la eternidad Por Ian Cormac Prefacio Ian buceaba nocturnamente en la isla de Mauritius cuando fue picado múltiples veces por una medusa cubo, que están entre las criaturas más venenosas del mundo. Su testimonio relata como él lucha por la vida mientras llega al hospital, fue declarado muerto poco tiempo después de haber llegado, y como durante este lapso de tiempo él tuvo un encuentro con Jesús, quien radicalmente cambió la dirección de su vida. Un vistazo a la eternidad Un vistazo a la eternidad Un vistazo a la eternidad es la increíble historia verdadera del encuentro de un hombre con la muerte. Picado por cinco medusas cubo mientras buceaba en la costa de Mauritius, Ian murió después en el hospital por aproximadamente 15-20 minutos. Durante este tiempo el experimento el infierno y el paraíso y regreso para contar la historia. El proceso de la muerte fue su puerta hacia la verdadera vida y su historia todavía continúa transformando vidas alrededor del mundo mientras que también toca algunas de las más profundas preguntas que todos nos preguntamos eventualmente. Doctor Kent Capítulo 1 El gran Oe Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12, Nif En 1980 cuando tenía 24 años me involucré en una aventura que cambiaría mi vida. Había nacido y crecido en Nueva Zelanda. Mis padres eran buenos, gente estable. Ellos eran maestros de escuela, y por ese motivo teníamos que mudarnos de pueblo seguido, incorporándonos a varias áreas rurales. Tuve dos hermanos y juntos disfrutábamos muchas cosas que los niños de Nueva Zelanda damos por hecho, como vacaciones de verano en la playa. Desde temprana edad me la pasaba en la playa. Complete un título universitario en agricultura en la Universidad de Lincoln y después trabajé por dos años como un consultor de agricultura con la directiva lechera de Nueva Zelanda. Me encantaba la agricultura. Yo era una persona de vida al aire libre, y prospere mientras trabajaba al aire libre. La mayoría de mis fines de semana los pasé buceando, practicando surf, y practicando todo tipo de deporte. Una vez que había ahorrado algo de dinero tenía siempre la urgencia de viajar. En Nueva Zelanda un número fenomenal de gente joven viaja fuera del país antes de que comencé en una carrera. Es un fenómeno llamado el gran Oe. Al principio de 1980, my mejor amigo y yo decidimos vender todas nuestras propiedades mundanales y partir hacia un safari de surfing, una vacación de verano eterno. Entonces tomamos nuestras tablas de surfing bajo el brazo. Volamos hacia Sydney, primero a Australia y de ahí surfeamos hasta la costa este de Australia al paraíso de los surfeadores. Tratamos de viajar lo más ligeros y nos hospedamos en los hoteles más baratos que pudimos encontrar, mientras que pasábamos nuestro tiempo tratando de cachar las mejores olas en Dewi, Foster's, Lenox Eats, Birumbai y Burleigh Eats. Decidimos levantar anclas y partir a Darwin, lo cual fue una experiencia salvaje. Continuamos a Bali en Indonesia, donde surfeamos el arrecife Kuta, y después aprovechamos para surfear Uluwatu. También visitamos algunos sitios de templos hindúes y budistas antes de continuar por tierra a través de Java. Mientras viajábamos a través de Asia la gente seguido nos preguntaba si éramos cristianos, probablemente porque éramos gente de piel blanca, la pregunta me retaba porque yo había sido criado en una familia cristiana, pero no estaba seguro si yo debería llamarme a mí mismo un cristiano. Fui criado como anglicano y a la edad de 14 años fui confirmado en la iglesia. Solía orar de niño e ir a la escuela dominical el domingo y al grupo de jóvenes, aún así nunca tuve realmente una experiencia personal con Dios. Recuerdo un día salir de la iglesia después de mi confirmación bastante desilusionado. Nada parecía suceder. Así que le pregunté a mi mamá si Dios alguna vez le había hablado a ella personalmente. Mi madre volteó y me miró y me dijo, Dios realmente habla y él es real. Ella me compartió como ella le rogó a Dios en un momento de tragedia y como él le había contestado a ella. Entonces le pregunté por qué Dios no me había hablado a mí nunca. Ella me respondió casi siempre se necesitan tragedias para humillarnos, el hombre por naturaleza tiende a ser muy orgulloso, yo repliqué. Yo no soy ese tipo de persona, yo no soy orgulloso. Pero cuando reflexioné en ello, realmente era yo muy orgulloso. Mi mamá le dijo, yo no te voy a forzar a venir a la iglesia, pero recuerda esta sola cosa, cualquier cosa que hagas en la vida, a donde quiera que vayas, no importa que tan lejos de Dios creas que has llegado, recuerda solo esto, si estás en problemas, si estás en necesidad, suplícale a Dios desde el fondo de tu corazón, y él te oirá. Él realmente te oirá y te perdonará. Yo recordaba esas palabras, se quedaron grabadas en mi mente. Pero decidí que mejor que dejar de ir a la iglesia por hipócrita no regresaría a la iglesia porque en realidad nunca había tenido una experiencia con Dios, era básicamente solo religión para mí. Mi amigo y yo viajamos a través de Java, Singapur, la isla de Tyumen y hacia Malasia. Entonces mi amigo decidió tomar el ferry a Madras, India, mientras que yo viajé a Colombo, Sri Lanka con una mujer holandesa que habíamos conocido. Una vez ahí, me hice a la costa a surfear en la bahía de Arrugum. Después de un mes de olas increíbles mi visa se estaba venciendo así que regrese a Colombo. Hice algunos amigos nativos del lugar que me llevaron a su templo hindú en el pueblo, y después a la ciudad escondida de Katagarma. Mientras estaba en esta ciudad sagrada tuve mi primera experiencia supernatural. Me encontraba mirando a un ídolo y empecé a ver sus labios moverse, fue una experiencia fuera de mi zona de confort así que decidí salir inmediatamente. Mientras estaba viviendo con mi anfitrión observe que cada día ofrecían comida al ídolo de esa casa, al dios elefante Ganesh. Algunos días lo vestían, otros días lo bañaban en leche o agua. Para mí era muy extraño que una persona pudiera creer que un ídolo de piedra pudiera ser un dios, cuando obviamente era sólo una piedra hecha por las propias manos de alguien. Un día mirando a esta estatua de piedra sentí una maligna y poderosa presencia que emanaba desde ella y me sentí intimidado. Entonces en mi mente vinieron estas palabras, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ninguna imagen o ídolo. Inmediatamente me di cuenta de que ese era uno de los diez mandamientos y empecé a reflexionar en estas palabras que había oído tiempo atrás en la escuela dominical. A mi propia manera estaba buscando el significado de la vida. A veces era un ateo y otras veces un libre pensador. Quería experimentar todo lo que la vida tenía para ofrecerme. En esos años nunca usé un reloj y vivía en una zona sin tiempo de atardeceres y amaneceres. Cuando regresé a la bahía de Arugam conseguí una posición de tripulante en una goleta de 96 pies llamada la constelación. Navegamos fuera de Sri Lanka en el medio de la noche en una ruta hacia África. 26 días después llegamos al puerto Port Louis en las Islas Paraíso de Mauritus. Mientras estábamos en esta isla termine en la bahía de Tamarín entre los pescadores y surfeadores locales creoles. Ellos me aceptaron en sus vidas y me enseñaron cómo bucear en la noche en los arrecifes más lejanos. El buceo nocturno es una experiencia increíble. Los cangrejos salen en la noche y tú los puedes cegar con la linterna acuática y solo tomarlos. Los peces se duermen por las noches y tú solo necesitas decidir cuál de ellos vas a comer para la cena. Después de haber surfeado hasta el cansancio en Tamarín me comenzaba a quedar sin dinero. Así que me dirigí a Suráfrica donde encontré un trabajo enseñando a surfear con el viento y también enseñando esquí acuático. Sorprendentemente me pagaban por hacer esto. Surfeé en la bahía de Jeffreys y la bahía de Elandes y visité algunas de las famosas reservas naturales mundiales. Mi deseo era viajar por tierra a través de África hasta Europa, pero mis planes cambiaron completamente cuando oí desde Nueva Zelanda que mi hermano menor planeaba casarse. Quería estar en su boda, así que decidí regresar a Nueva Zelanda vía la isla Reunión, Mauritius y Australia. En la pausa que tomé en reunión me encontré con una increíble clausura de surfeo llamada Shanlew donde encontré algunas olas grandiosas para mí solo. Era marzo de 1982 y ya había estado viajando por casi dos años, casi siempre durmiendo en casas de campaña o en la playa y viviendo como un nómada. Gracias por ver el video.